como dijo el otro estaba viendo un vídeo donde estaban presentando un aguachile de jaiba cruda como podrán ver estas son cocidas si es cocidas sinceramente quiero mandar un saludo para nuestros amigos de la página algo bien saludos para ellos chavales de ahí de leyva para adelante amigos así es esta es una jaiba cruda esta es una jaiba cocida presentaron ellos un vídeo donde están haciendo un aguachile de jaiba cruda y yo maricero ya lo comiste tú no no lo he comido a ver si lo quiero comer hay que probarlo el único detalle me dice es que la jaiba es muy difícil para limpiarla si si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente cuáles quieran las harían claro que si para esto yo lo entiendo como te dije pero si para que alguien lo haga es batalloso a ver muéstranos a ver si es cierto que pues aquí está la jaiba cruda entera en primer lugar hay que trozarle las tenazas no esas no van a hacer van a hacer su función pero bonitas cocenas esas agarralo carapazón abrirle aquí ve la basura no hay que quitarle las vísceras necesitas limpiarla muy bien hay que exactamente que limpiarla fíjate que se me antojo es el platillo a mí realmente no lo habíamos preparado pero como les digo aquí lo vamos a preparar no recuerdo pero para mí hay que hacerle hacia adelante vean hacia adelante así y se parte suavecito ya le sacude le jondeas aquí está la agüita limpia para sacarle bien ahí todo vamos a utilizar el cuchillo bien el cortecito vean tiene cuatro patas no hay que agarrarlo entre dos patitas meter la punta del cuchillo y le abres y ya te queda aquí lo que va a ser el troncho el de primera esta es la carne de primera lo que suelta aquí ya le quitas facilito con la mano el puerito este y te queda la pura carne ya lista pura pulpa es la pura pulpa miren el tronchito una enjuagadita para que quede limpio y aquí lo vamos a ir poniendo en el molcajete este que va aquí va a tener otro proceso lo vamos a hacer así por el medio lo vamos a abrir una limpiadita aquí así y ahorita lo voy a escarnar esto va para la basura eso ya nos sirve vuelvo y repito entre medio de las dos patas con la punta del cuchillo le haces así y le abres y se despega la jumbo lo que es la carne de primera al empacar cuando cuando venden carne empacada es de un uno de primera esa es de primera esa penca que te estoy enseñando ahí ya queda limpiecita mira ve el conchonón de carne esta viendo seguimos así son precisamente todo lo que no lo sabe la carne de caiba es de las muy fina finísima la verdad nadie lo hace nadie lo hacemos porque porque si es muy difícil la limpiada la limpiada llevas callosito pero al fin de cuentas ya que lo haces te llevas un buen premio pero lo saboreas porque como te digo y las cosas que valen la pena hacer fácilmente esto lo vamos a poner aquí así van a ir quedando limpiasitas y vuelvo a repetirlo vuelvo a repetir cuatro patitas en medio el cuchillo le pica aquí y ya le abres y ves como se despega la jumbo esa es la carne de jumbo una buena lavada una buena lavada viejo tu mano la retira la cascarita esta facilita y ya se queda ahí va ahí va ahí va el bolcajeta se va a llenar esas ya cocidas esas si las quiebras y quieres quitarle la carne que se te olvide esa si no se puede no se puede no se puede no se puede esta esta cocida miren que chulada y esas estas como lo han visto muy buenas cocidas fíjense que para ahi tambien miren como limpian la tenaza no yo no soy experto en esto no no se quebró si no ay lindo esta croncho que buena esta chulada no estoy pegando un tiro para aquellos que dicen tu nomas comes mas yo quiero primero pues no miren ahi esta el gordo pero que buen tiro la neta la neta me respeto para los que limpian para los que limpian las jaivas enséñale el trochón como queda es la meramente tenaza yungo es la tenaza yungo es la yungo esa linchón es la tenazita yungo que limón gordo ya tienes ahi aqui hay ah bueno mientras que mi compañero Lorenzo como le va ventajando a las jaivas cocidas les quiero mostrar como quedo lo que es la carne de la jaiva ya limpiecita que esto es lo que le queda adelante de las aletas a lo que preparo vean la de yungo la primera esta es la otra que le logre sacar a lo demas que quedo ahi bueno pues ahi lo van a ver tiene una desturrita blandita la carne de jaiva pero creanme una cosa momento que le cae la sal y el limoncito queda asi asi como tipo cajito queda masisita muy bueno si tuvieras un restaurante y te llegara una día que antes te dijera queremos un ceviche de de jaiva cruda un un de jaiva cruda un bachilito de jaiva cruda la verdad que por complacerlo asi no iba a ser pero la tostada la tostada vendria saliendo como el 150 coca tostada bicho tenia un poco me voy a ojo con cubero asi nomas como a 150 coca tostada mira el costando la tostada la verdad porque esta cariño es mucha batalla pero al fin de cuentas el premio vale la pena vale la pena aqui las vamos a tomar todas ya para prepararlas mira eh asi mero ahorita van a ir bien preparadas bien curtidas con su chilito limoncito y todos los poderes mire compa freddy saludazo viejo quiero aprovechar para mandar un saludo si lo vamos a dejar a milcar sotelo que se encuentra malito por alli hospitalizado a milcar si miras este video echarle todos los kilos y nuestras mejores vibras primeramente dios lo vas a superar asi es valenzo te aseguro que si canico que no me va a faltar mi serranito voy a poner unas tiritas asi aqui hay 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 Gracias por ver el video.